El primer pap-pap-pap, el primer pap-pap, pa cagar sin mi carta. Vamos a ver, vamos a ver. Le-le-le-gir un día en la prensa, la pap-pagina de... Pero con tanto Mujer busca nuevas experiencias Por, 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 por Ojo, tengo un orgasmo Coco Coco, como soy Un tío de verdad No, 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 loco de un pepe Hablo solo un minuto en una cabina Dice que vive por la avenida Y para empezar Son kiki, kiki Y ni en la pese Ya llame a A906 Coco, su gata y te Era Coco juntada así en esa dirección Entonces me, 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 me Doy cuenta Yo, mi, mi, o que en esa caca Sabigo yo Yo, su, su, vi la escalera Pa, pa, recía, matifis Me, me salió en la cabeza Un, un quiste de martes Llega la puerta y, y la tira abajo Fue cuando me tranquilicé Eh, eh, estaba mi hijo Pedro Eh, eh, praga jiliguero Con un pepepepe Un pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Estos señores, han sido el primero de los pasodobles. ¿Qué dicen? Te decía que aquí han visto ustedes, hay gente de la chirigota del celu, gente del bache, gente que ha salido por ejemplo con las marujas. Son rostros muy conocidos por los aficionados que han formado todos juntos este grupo que también ha gustado mucho este año. Segundo pasodobles dedicado a Bill Clinton. Y Casolevisky. Que no se metan con Bill Clinton. Que se se acabe ya. Se haga sonreo. Nada más o porque una con oficio. Le chup, chup, chup. Subar al frigodeo. No, no. No, no veo mal. Su, su, aficion moral. D, D, E, L, D, D, A, A. Aprende José Mariana. Que llene de becaria el parlamento y según político descontento va a protestar. ¡Hola! Le, ma, 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 ma. Manda una becaria. Que, 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 con profesionalidad. Le, le afine la fría a bauta. En todo lo o organismo hay que instalar. Una becaria, te, te, de guardia. Y se acabó en el asentismo laboral. Que, 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 que España irá bien. De esta manera no habrá colisiones. No, no existirá la oposición. Pe, pe, pero si lo han pensado. Como gobernar España estará más que que, 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 que. Que, 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 que. Que, que, que chupado. Esto está atascado. Chiricota de Cádiz en su participación en las semifinales del concurso del Falla. Vamos a escuchar ahora los cuplés. En el primero piden más tiempo al jurado y en el segundo hablan del nieto del rey. Nuestro defecto lo tenemos claro. Es el que todos estamos atascados. Esto es un problema, le explico a jurado. Para que no tengan controlado. Sé seguro que desde el tiempo me voy a pasar. Perdonen ustedes que mi intención no será crack. Cada vez que yo me atranco y pierdo medio minuto. La solución pa' que vean que somos atuntos. Como tengo tiempo muerto por culpa de este defecto. Yo no meterme mejor. Ni igual que en el baloncesto. E, 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 e. Aquí huele mal. Aquí se ha encarado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Es el vino al mundo. Ya lo bautizaron. Que el nombrecito le asignaron Es un bachinazo Que el nombre más largo Es el hombre de un niño Es el targo Y yo que lo detengo tan corto Luis A mi me han puesto un cumple Y al niño un po' burrice Felipe Juan, él se llama Profroidad de to' los santos Cada vez que digo el nombre La lengua me caldo Como proporcionalmente El niño se desarrolla Seguro que la tendrá Y igual de larga la firma Eh, 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 esto está atacao Eh, 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 esto está atacao Aquí huele mal Aquí sancará ¡Esto está atacao! Atacao, chirigota gaditana Recuerden ustedes que este año En semifinales Hay solo seis agrupaciones Que no son de Cádiz capital Y una Que no es de la provincia de Sevilla Nos estamos refiriendo A la chirigota de Carmona Los pringaditos que cantan Estilo siempre así Que ya han visto ustedes En otros resúmenes Que hemos emitido hasta el momento Empieza el poporri de esto Está atacao Vamos, la hija de campeona La mamá me levanto, voy a buscar, ah, ah, no ataco pa' agurrar Cojo misilto veinticuatro, mi estado un poco gripao Ya que tiene oficio, tamo antiguo, los ordenadores mamá han echao Aunque ya me caña, le quiero poner silvio treinta grao Oh, hoy no tengo fortuna, ningún aviso mandao Pa' como en la avenida, ah, ah, la caoma ha quedao Un ataquito pa' mí, un ataco, por favor Pero el atajo no por tomar este químico llega hasta un botón Un ataquito pa' mí, un ataquito, por dios Ah, 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 acajito también no, eh Me encanta el amo En la avenida una vieja me preguntó ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué número salió? Con mi defecto le contesté, paciencia le faltó. A A S A I O E 27003, no me dejo determinar, no lo diré usted. A A S A I O E 27003, no me dejo determinar, no me dejo determinar, no me dejo determinar, no me dejo determinar. O sea, es de ti que yo tengo, de que estoy dando paso, y tu amable cruzao, y te propino un fuerte impacto. Me he causado, amigo peatón, lo mío no es la B, pero sí la, y me acuerdo de mi niño, que me dice con cariño. Cuando salí de cura, dejé la pipi de la oración. Cuando salí de cura, dejé la sotaña en un rincón. Cuando salí de cura, me atengo contra la religión. Cuando salí de cura, me metí yo a moja por maricón. Me metí a moja por maricón. ¡Sí, señor! ¡Ole! Yo no sé por qué a mí me sale también octava lengua, nunca fallo, y seguro con un guión en el culo será porque se conecta con una de mis olorna. ¿Cómo me lo saque ver a los dos que me dicen? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no creo que pa' mí te veo como una pila alcalina, me da como una energía que tome por todo, mira, pero así no es cuando es que me pase yo toda la ocasión. Si te ha tomado un minuto, es que me quema un montón, me lo saco que caca, 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 oye, mira, mira, no espero tu explicación, te espero que a mi herdeo, me quema un montón, y pa' refrescarlo, le pego un chupeto. En la caca Casa Blanca, hay un presi juguetón, y la gente aquí le canta. A su esposa esta canción, y dadad gritín. Tom, 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 y dad dental y grín. Tom, Tom, y dad dollar y إلى grill. Tom, 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 y a la Mónica le whisky. ¡Cá traez en la edad! Y a, en el desatacado, va que viene, va, métete por el bajante, a quien a mi, depende de la profundidad, me voy a poner mora, y mientras, que es que yo la voy empalmando, ahora más larga, hasta el fondo llegará, Abre María, ya la cancela, me la lleva por día que uno te entera, y me desespera, Por culpa del pantalón, no te teme con gasulo, se me ve un poquito el culo, no me llame la atención, Es que se soltó el botón, desde el dale a la pari, ya, agachado y inconconcrito, ya, el botón se me perdió, El pantalón, este, ya, tiene historia, con el esto y de la gloria, ya, tiene sus bañitos, ya, F.T. de la buena, tú me la puedes tocar, pero toco como una brosa, si se me cae por detrás, Oh, por eso mismo tengo que encontrar el botón, oh, por eso mismo tengo que encontrar el botón, ¡Haga! Que que pasa el pantalón, cuando algo se ataca, se me afloja por la panza, Atoje la posición, como no tiene botón, se se me ve la railla, Atoje la posición, como no tiene botón, ya, no nos da sustituir, ya, te te pedimos perdón, Será mejor que ya, ya, yo me vaya, o porque así no se puede currar, no, no se vaya a liar, En el lápiz, ya un aviso, tengo pa' desatacar, y no hay plan con tanta gente, En el lápiz, ya, yo me la puedo currar, no, 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 Gracias por ver el video.